Cómo soy yo, y tú cómo eres, cómo es ella y cómo es él Cómo es ella y cómo es él, cómo soy yo Y tú cómo eres, cómo soy yo Y tú cómo eres, cómo es ella y cómo es él Cómo es ella y cómo es él Soy estudioso, me gusta estudiar Y tú cómo eres, soy deportista, me gusta practicar Y tú cómo eres, soy reservado, no me gusta cantar Y tú cómo eres, soy atrevido, me gusta esquiar Y tú cómo eres, ella es una chica artística y también es muy talentosa Él es un chico trabajador, trabajar, trabajar, trabajar Ella es una chica artística y también es muy talentosa Él es un chico trabajador, trabajar, trabajar, trabajar Cómo soy yo, y tú cómo eres, cómo soy yo Y tú como eres, como es ella y como es él, como es ella y como es él